¡Y the White House! Mira, 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 ¡g Wallace! ¡Web어서 fuertes! ¡Ayyy, eh э! Que se... ¡Aténtida cobblede! ¡Estoy aguantando cobblede! ¡Ay! ¡Ana, veo aguantando! ¡Anda, ando, ando! Mira, 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 mira! Para el Hijo...! Bandaña que łaciçmito! Meeeh, Meeeh! ¡Li ri assignant!!! ¡Que lo sоло! El hijo antes de per glauco. Mira mira como la mete con mía Que los matan Que los matan Que la se esconde por mi madre Que cojones Que cojones vos Hostia mía Mira mira Se lo pone en nada Ahí va la macana Mira 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 se va a la huerta Mira mira ¡Eeeey! 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 ¡Ostia, Guillo! ¡Qué descaro, Guillo! ¡Vetele, vetele! ¡Vetele! ¡Ahí va, Guillo! ¡Quillo, que la hunden! ¡Quillo, que la hunden ahí, Guillo! ¡Quillo, que la matan ahí! ¡Que se hunden! ¡Que se hunden ahí! ¡Eeeey! ¡Eeeey! ¡Ja, ja, ja! ¡Eeeey! ¡Ahí va, Guillo! ¡Eh! ¡Vámonos! 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 ¡Esta va para el trular! ¡Esta va para el trular! ¡Eeeey! ¡Vuérmate! ¡Vuérmate! ¡Y quiere más, quiere más! ¡Y ahí va, ahí va! ¡Vámonos! ¡Eeeey! ¡Por ahí va! ¡Por ahí va! ¡Ahhh! ¡Ale! ¡A toco! ¡Ey coñeño! ¡Vira el asco! ¡Le voy a entrar por atrás! ¡Vira, mira! ¡Ahí va el coño! ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Miren aquí! ¡Mira el cachondeo y esta lancha de mentira! ¡Dipad el apiolín! ¡Dipad el apiolín! ¡Dipad el apiolín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!